De un balazo le arrebataron la vida al pastor evangélico Pedro Pablo Torres Celedón, de 46 años de edad, cuando se encontraba en el casco urbano de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí. El hecho ocurrió a eso de las 9 de la noche del miércoles 10 de mayo, es lo que asegura Patricia Zapata Castillo, ahora viuda del pastor esteliano, quien además explica que a la hora de los hechos, su esposo se encontraba hablando por teléfono con ella, relatándole el temor que sentía, porque dos horas antes del terrible crimen, habría sido sentenciado a muerte por un sujeto aún no identificado. El hombre lo amenazó, que el hombre lo había amenazado, que él le había ido a la policía, que sólo había dado a conocer que el hombre lo había amenazado. ¿Y a qué hora fue que estaban conversando? Esto comenzó, me iba a platicar como a las 7 y media, y entonces después se fue a cenar, y como él se iba a cenar ahí a Limay, y hablar conmigo, porque no se, no, no, no entró señal ahí donde él estaba. ¿Cuándo volvió a hablar con él, cuando sucedieron los hechos, qué hora era más o menos? Eran como a las 9 y media. ¿Y qué escuchó usted? Yo escuché de que le dijo él, tranquilo varón, parece que le preguntaron que qué estaba haciendo, y él le dijo, tranquilo varón, estoy hablando con mi esposita. ¿Y después? Pues él comenzó a gritar, a pedir ayuda, a pedir auxilio. Merece que cayó al suelo, y entonces se le cortó la llamada y me volvió a llamar. Me dijo que le habían robado la moto y se lo habían retirado. ¿Lo trasladaron primero a dónde? Al hospital de Limay. ¿Y posteriormente? Aquí a este liso. ¿A qué hora fallece él aquí? A las 2 y media. ¿Dónde fue el disparo? Por una pierna, yo no sé si fue derecho o izquierda, le pasó el testículo y le salió por la otra pierna. ¿Qué creen que haya sucedido para que hayan matado a su esposa? ¿Había algún problema con alguien? El hombre que le había amenazado es donde le estaba. Pedro Pablo Torres Celedón era pastor de la iglesia Dios I en la comunidad Las Brisas, ubicada en San Juan de Limay, y estaba bajo la cobertura de las Asambleas de Dios. Hasta el momento se desconoce la identidad de los presuntos involucrados en este hecho, pero la policía se encuentra investigando el caso. Informó Rosa Angélica Reyes. La policía se encuentra en el caso de la iglesia Dios I en la comunidad Las Brisas,